hola amigos de youtube como están bienvenidos aquí los traigo un nuevo vídeo para el canal vamos a jugar plantas versus zombies bueno vamos a crear mi otra cuenta pero vamos a ver mira ahí está voy a crear mi otra cuenta a ver vamos acá vamos a crear un nuevo jugador ahí está porque la cuenta original bueno tranquilo gente aquí es mi cuenta original Luis Haciel 26 ahí está pues ya sería acá Luisito Perú ahí está Luisito Perú sería el nuevo cuenta para empezar como se llama ya tú sabes para el vídeo de los plantas versus zombies vamos a jugar normal poca game presenta bueno son las 7 y 55 de la mañana hora peruana chicos en argentina sería 7 a las 9 59 bueno un saludo para todos a mis seguidores a trivan 7 ameicos aquí en el night world saludos para todos y bueno vamos a seguir jugando plantas vamos a jugar plantas versus zombies bueno solo vídeo en el directo ya vamos a quería para el 23 ya el 23 23 o 24 arrancamos lo directo porque ya por lo vacacional por lo vacacional y listo ya normal vamos a poner dos plantas para acá sin miedo bueno voy a poner la planta aquí pero ya lo logramos lo vencimos a los pobres plantitas bueno acá está los zombies vamos a plantas 3 1 y esperemos que poner 50 50 50 50 bueno el costo de girasoles sería 50 de girasoles o soles ahí los soles tienen que poner 50 lo recomiendo poner así ponemos así y mira cómo carga rapidísimo ponemos acá rapidito ponemos acá rapidito ponemos aquí los girasoles esas plantas que están tirando se llaman lanzagüicinas que era algo así acá está lanza en huizantes lanza huizantes les cuesta como 100 soles 100 soles no es de la moneda pero no es así 100 soles así soles 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 del juego ahí está bueno chicos también me confirman me confirman del cómo se llama de la copa américa bueno el próximo a la copa américa sería el 2024 porque después del mundial del catar se puede mundial de catar se viene la copa américa no sé en qué país será pero sería el 2024 y ya estén atentos porque yo lo voy a avisar en qué país sería la copa américa bueno el próximo copa américa que se viene pero va a estar intenso bueno los monos ayer vi el partido del river contra argentino juniors del partido también el boca de los de la copa libertadores y bueno bueno tremendo el robo del partido de boca contra la tráfico minero un gol anulado que no fue dice que he cobrado falta pero que no fue el bar como siempre la ayuda a favor al equipo de brasileños bueno 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 ya no importa ya así es el fútbol robando de gracia de comebol y bueno y los argentinos juniors contra rivers bueno bueno un partido no sé no es un partidazo que digamos pero no es un partido de argentino juniors contra contra river pero hicieron un buen partido de verdad y bueno argentino bueno river iba ganando muy bien contra los argentinos juniors pero cuando empatan a los argentinos juniors el river se quedaron dormidos se quedaron dormidos bueno 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 saludo para todos y bueno quiero un buen partido chicos bueno voy a seguir jugando plantas versus zombies muy bien muy bien vamos a empezar por mi población de la mañana voy a invitar a mi compañera maricielo para que el reino el día de hoy a ver maricielo maricielo para que el reino m r Es de las 8 de la mañana ya Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando plata para los zombies hasta el final También hicieron un buen partido de River contra el Argentino Leonio y también Boca contra el Atlético Mineiro Buen partido y bueno Mejor me voy a calladito nomas para Pero ya está sabido Bueno No confreguimos la nuez No confreguimos la nuez No han tenido la fruta de la bomba Porque también es la fruta de su padre No me hicimos una nota 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 No me un paro enyer No me hicimos una nota No, voy a quedar mal y 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 Volvemos otra planta aquí, y bueno, esperemos que vengan los zombies, y lo ponemos acá, perfecto, y esperemos que cargue, no es tan difícil que digamos. Perfecto, esto cuesta hacer las pesetas. Bueno, de los plantas de girasoles se demoran, este se va por acá. Vamos a plantar aquí, normal. Perfecto. Plantamos dos girasoles, normal. Ahí está. Ven zombie. Así tiene que ser en de noche también. Listo. tenemos aquí ok Listo. Así tiene que ser. Vamos a plantar las plantitas. Una moneda. Perfecto. Ok. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ok. Vamos a quitar, ahi esta Listo No hay problema, todo ok Bueno, hemos logrado, por fin, el honguito Ok Ok, esta no sería muy buena Ah, dale con todo chicos Acerto Buena jugada, buena jugadita Bueno, mala idea Bueno, buena idea Va a estar perfecto Ya, 4 segundos vamos a tirar 2 veces vamos a girar Ya, 2 veces vamos a girar Ya, 2 veces vamos a la canción para atrás ¿Tantamos ahi? listo tiene que tener la misma jugada que yo hago bueno ha crecido la planta perfecto oye pero ya esta bueno tenia que mover la camara poco a poco 1,2,3,4 ahora te vas a relajar vas a relajar 1,2,3,4 mira, mira, mira mira, 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 mira si, vas a meter rasa ¡Yay! listo bien ok ok, esperamos que se junten los girasoles listo ponemos acá para no sorprenderlos sorprender a mis pobres plantitas y 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 hemos logrado bueno hemos logrado fácilmente no tan fácilmente que digamos, pero a veces me complica pero ya vamos a poner esto, esto la 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 la, la, la de la la ley y y y y perfecto dale dale para todos chicos Menos mal Menos mal la planta Muy bien Muy bien el zombie Aquí va a venir Ponemos acá la plantita ¿Listo? Esperamos de la batalla De los zombies creo Bien Explosió Explotó Explotó Muy bien Vamos a proteger Nuestros plantitas Bien Explosión total Ok Ahí está Pasando normal Bueno Por fin ha crecido El honguito El hongo El honguito crece ¿Cómo ha crecido El honguito? Ahí está Vamos a quitar Todo esto Bueno Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo así Ok Ok Ahí está Ahí está No hay problema 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 No señor, ahí está Los dos héroes La nuez Repetidora Perfecto Planta sobre una tumba para quitarla ¿Quiere comprar un espacio extra? Te le dejo 750 Y podrás debater 750 Por un nivel en lugar de 6 Listo Estos dos necesitan Estos están bien Estos están bien Estos están bien y ya está Estos dos El de los héroes Van a luchar Interesante, ¿no? Esperemos que vengan los zombies Listo Listo Todo ok Ok Así, así, así 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 A ver Ahí Ahí Si Así A ver Así Aceito, aceite no se sabe aprovechar. Ok, bajamos más adelante. Vamos a ponerlo acá. Le quitamos. Esto está aquí también, la explosión flotó. Necesitamos un compañero. Bien, lo venció. Vamos a plantar una vez, rapidísimo. Bien, explosión total. Todo es normal. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a poner piedras. Perfecto, vamos a poner eso acá. Ok. Ahí está. Sí, vamos a poner piedras acá porque a veces me estorban las piedras. Genial. Vamos a matar los dos héroes. Bien, vamos a quitar todo esto. Perfecto. Vamos a poner la piedra. Perfecto. Vamos a poner la piedra. Porque ya las pones piedras. Ahí quitan el estorbo. Vamos a quitar más estorbo, creo. Eso es. Vamos a poner acá la patata. Vamos a poner aquí. Vamos a poner en la piedra. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Bien. Listo. Uy, la moneda, la moneda. Ahora puedo soltar todo. Perfecto. A ver si quitamos todo esto. Perfecto, ponemos la nuez. Ay, que taladro. Bueno, no importa. Bueno. Vamos a poner esto. Esta planta ya que tiene en alto. Listo. Bueno, quien cruza en el camino y el zombie le va a comer. Bueno, la planta va a comer. Perfecto, perfecto. ¿Qué queda? ¿Plata de carnívoros? Tengo otro. Listo. Vamos. Tengo otro. Tengo otro. Eh. Voy a poner acá. Listo. Vamos. Vamos a poner esto. Y listo. Vamos a poner aquí. Listo. Listo Alguien más Uff, ya está Listo Ok, las plantas, mira cuántas tengo las plantas 12 plantas Perdón, 12 plantas acá y buenos zombies Ok, le vamos a dar un martillazo a los zombies Bien 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 Esperemos que venga uno Listo Listo Esperemos que venga Esto es Mira, es como golpear al topo, algo así Perfecto Perfecto Vamos a darle la cabeza a los zombies, golpeando la cabeza Perfecto 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 Jajaja, que quería, comérselo a mi planta con mi piedra Lo ponemos acá Lo ponemos acá Lo ponemos acá Lo ponemos aquí, perfecto, asalto final Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Vamos a ver Esperamos que esta planta que coma El otro El otro es de El de Come Piedras creo El otro es de Come Piedras creo Come Piedras Ya está Ya está Los Come Piedras son muy buenas para comer la piedra Uy esta parte Ok Esta bien Lo ponemos aquí ahí ya está mandala a nuestros héroes confiamos en nuestros héroes aunque esa parte poco difícil que digamos pero ya con este y no se está en no se está creo cuando está cargando este planta aquí no hay problema porque mira este se va por acá vamos a coger nuestras plantitas más rápido y posible para matarlos a los zombies ahí está ya sabía que iba a venir los zombies bien vamos a seguir plantando nuestros plantitas ahí están perdón aquí están y esto es eso es hace me gustan matarlos a los zombies perdón chicos es lo que pasa tengo un poco mal de garganta pero ya estoy todo ok ya se viene se viene la mejor parte ahí está listo se acabó normal hay que plantar eso es de bueno ese de topo de topo explosivo jajaja pero es muy bueno para poder plantar esas plantas y matarlos a los zombies los más rápido imposible ok bueno este este piedras me están quitando el camino vamos a ponerla al alcome piedras ok 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 que venga vamos venga que venga el planta bueno que venga que venga que venga esta es una vergüenza A ver si le voy a matarlo a este A ver si Voy a poner esto Esto Y esto No, esto Para que hacerlo Vamos A darle con todas mis plantitas Ahí, darle con todo Este le voy a poner Los hiatos, ¿sabía? Mi primer file, chicos Es mi primer file Listo Este Vamos a poner acá Ok No hay problema Ven aquí Zombies Y que venga este Y está perfecto Lo voy a... Ahora si Este zombie Ya se fregó Vamos a ponerle Girasoles Vamos a ponerle Girasoles De una vez Eso es Girasoles acá Todos los girasoles Ponemos Espera, espera, espera Normal Tranquilo Movio 4 Tranquilo Normal Esperamos que cargue Todos los giras Todos Esperemos que cargue Que cargue Y ya Esperemos que venga El zombie Eso De El Americano Ahí estás No te vas a salvar Maldito Listo 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 La silla Perfecto Perfecto Ahora si Vamos a poner Planta Con mis piedras Ponemos acá Ponemos plantas Con mis piedras Y listo Listo Lo matamos Vamos a comer Vamos a poner Las plantas Con mis piedras Y nos vamos a matar A los Zombies Chicos Ponemos aquí La girasoles Acá La planta Con mis piedras Aquí Ponemos acá Ahora Ahora soy El mismo Así Tiene que ser así Tiene que ser así Tiene que ser así Tiene que ser así A ver Listo Vamos a ver ¿Tiene que ser así? ¿Tiene que ser así? No hay que ser así Listo 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 Ya sé cómo hacerlo A darle con todos mis plantiñas Ah, no, pero, 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 espérate, espérate Ay, puta madre, no, 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 no Ahora sí, a darle con todos mis plantiñas Debo tener más de, un montón de pesetas, creo Más de semillas, pero ya Listo Ahora sí, no hay problema Debo concentrar bien en las partidas de plantas virtual zombies Para poder matarlos Normalmente Ahora sí Aguanta, este es mejor Espera, tengo una idea Tengo una idea Este no es tan Ahora sí, dale Ahora sí, dale con todo, chicos Bueno, a veces las plantas cuestan Pero ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Listo Ahora si chicos Perfecto Hay que plantar de una vez acá Hay que plantar una vez Perfecto Vamos a plantar todos los Ya lo sabes No hay problema Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Ahí está Perfecto Ok, no hay problema Listo Matando Matando Listo Bueno, listo Perfecto 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 Vamos a poner plantas Con mi piedra Listo Vamos a ponerlo Vamos a poner la planta Con mi piedra Listo Bueno Bueno, me murió Así Esta es planta con mi piedra Es un estorbo Creo Listo 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 Ahí está Ahí está Así tiene que ser Ok Ok, no hay problema Esperemos que cargue Este de patata Bueno Bueno, la nuestra Ponemos acá Ponemos la planta con mi piedra Perfecto 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 Una moneda de oro Es mío Todas las monedas son mías Para poder ¿Cómo se llama? Esto está arriba Comprar cosas En el carro del loco Dave Así Vamos a poner Con mi piedra Al toque Perfecto Ponemos acá otro nuez Vamos a ponerlo así Nuez por nuez Vale Hmm Perfecto Oh, una moneda Perfecto Perfecto, ahí está, así tiene que ser Así tiene que proteger Listo, así se juega planta versus zombies de noche Ok, casa de Luisito de Luis Ángel Uh, ok Ponemos así Así, así, así Así, dale con todo Dale con todas mis plantitas, vamos, si se puede Ahí ponemos mis plantitas Ok Esperemos, listo Esperemos que vengan los zombies Por eso que hace, si viene ese zombie por acá, por ahí Le ponemos acá la patata pum, patata pum Y ahí está Y ahí el amo se explota a los zombies Lo que es el sueño Lo que es el sueño Lo que es el sello Ahora que es el sueño Lo que es el sueño Lo que es el sueño Está bien Listo Listo Zombies explotados Espera Mejor hacemos así Espera, ahí tenemos Ahí está A recargar todo esto Perfecto Listo Vamos a llamar el Come piedras No es que no come piedras Come piedras Vamos a ponerla come piedras Eso es Bien Acá está el hongo Ahí Caramba Caramba Listo Listo No hay problema No hay problema Perfecto Vamos a ponerla Vamos a ponerla con mis piedras Rápido Imposible Uh Moneda de oro Perfecto Es mi favorita Bien 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 Un poco necesitamos Aquí 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 Rápido Listo Bien Vamos a ponerlo rapidito A ver la planta come piedra 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 Espera 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 Listo Vamos a poner la planta como piedra Listo Esto se acabo Es así Casa de Visita, pero Ya, esta parte ¿Quieres usar esta parte? Fácil Este, este 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 Ok, este, este Y a finalizar Este Espérate Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a plantar Mamo a abrir plantillas Mamo a abrir plantillas 1, 2, 3, 4, salimos Las dos vueltas Vamos a poner algo, si Ok Dale, con todo chicos Placa Ok Vamos a llamar a la planta Como piedras Ok, normal Ok, vamos a poner Aquí, normal Listo Bueno, problema resuelto Pero mal Es que es lo mismo que cargue vamos con todo chico vamos con todo listo, así tiene que ser no hay problema si, vamos a poner la planta con mi piedra listo, si, me voy a dar la planta con mi piedra ya me había olvidado ya ok a donde te ibas jajajaja ok, vamos a ver eso es vamos a hacer rapidito no pasa que se la comen mis plantas y ahí está vamos a hacer rapidito ahí está no importa que se no importa que se se toman mis plantas ahí está, mira vamos a poner así necesitamos esto, normal ok, mira ahí está, listo vamos a tener tres de estos y así enseñaremos respetar a los zombies las plantas son más más fuertes que ellas bueno que dijeron y ya no vamos a quitar todo esto esto y este perfecto compañerismo ahí está perfecto vamos listo vamos a poner la planta con mi piedra rapidito ok toma más listo esperemos que tarde los solecitos listo vamos a poner la patata perfecto bueno la nuez digo ok faltan dos de estos y esto es el mismo vamos a poner rápida imposible perfecto vamos a poner skin perfecto muy bien así me voy a hacer con tranquilidad y calma uff casito perfecto ahí está esto esto no está rápido esto está rápido doble doble de estos eso eso es quien es el mejor de todo quien no soy el mejor no lo que pasa a veces cometo errores los errores aprenden ¿no? no 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 muerto muerto gracias llegamos los 10.000 no, llegamos 1110 perdón de soles y ya está estimado cabeza llena tenemos antojo de ser esta noche, que tal unos entrantes de cerebro especialmente los hombres Fabricio, esto Fabricio, esto de ok ah, listo jajaja 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 la saint de la 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 A ver quién gana Uh, le he ganado Ah, la manobre Bueno, listo Mejor así Pum 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 Música ¡Gracias! 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 Ahorita se acabó el baile ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y dale a nuestro canal! ¡Dusted, coment onsite este gaño a ver más cá증ado! ¡Ve Patrick Picepartutrio! ¡¡Veotomías! ¡Pum! ¡Pum! ¡ ahhh ¡Gracias! Se acabó la fiesta, señores, y listo. Muy bien. Ok. 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 Pueblo. Lindo masacre, eh? Parece que los zombies insisten en atacarse por el frente y desmiserse en el jardín trasero, encima no puede usar los Zeders por qué duerme en el día, espero que veo, espero que vea mis ojos ok ya esta, vamos a ponerlo rapidito y esta pinta todo, vamos vamos a la siguiente parte perfecto vamos a ponerlo listo ahí, espérate listo perfecto ya saben, vamos a ver que encuentro dura ok 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 pero tranquilo, Sampage hay que no trazar a algún vida mira k vamos a ver, esto ? Baja adelante. Vuelve la derecha. Vuelve la izquierda. Aca. Ahora, despierta. Despierta. Abajo, abajo. Ahora, arriba. Abajo, abajo. Perfecto Listo. 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 Emplosión Ok, Nerega Emplosivo Ok, No hay problema ¿Cocinemos la perita? El aplasta zombies Ok Volte a descargar la perita Vamos a intentar No hay problema No hay problema Ok, Nerega ¿Quieres otro patatambum? Jajajaj ¿Qué puedo poner acá? Voy a ponerla aquí Si acaso Voy a ponerla aquí Ponerla aquí Normalmente Ponemos acá Ponemos aquí Vamos acá Ponemos ahí Me olvidé la planta de carnívoro Me había olvidado de la planta carnívoro Ahí está Papum Ahí está Por si acaso Por si acaso Aquí Vamos a intentar Vamos a intentar Sin utilizar nada De Wicca antes Algo así Eso es Nada mal Nada mal Ahí está Ahí está Perfecto Ok Ahí está Ok Vamos a hacer eso Súper original Súper original Ok Chao Chao Ok Vamos a ponerla así Así Oh yeah baby Ok Ok Se me sape la moneda Perfecto 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 Ok Ok Perfecto Perfecto Vamos a hacer rápido Vamos a hacer rápido Vamos a poner el planto pernívoro Esperemos Ahí está, no hay problema Bien ¿Vamos a lograrlo? Sin utilizar las aguizantes Vamos a hacerlo rápido Ahí está Ahí está Ahí está No hay problema Oh my god Las mejores jugadas Las mejores jugaditas Ok, tenemos que... Listo Podemos utilizarlo A ver... A ver... Tenemos un compañerito Listo A ver, vamos a ver que se podrán pasar con esa parte Eso es... Eso es... Listo... 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 Nada mal Ahí está... Sion.... Ahí está... sin nada sopa sin guisantes conseguido y logro ya esta ok, es un épico épico señores, esta es la parte ahora si, vamos a ponerla aquí y de acá por aquí, por aquí también a ver, acá esta dale con todos chicos uuuu perfecto vamos a poner esto volvemos aquí eso es vamos con los logros otra partidito listo, no hay problema bien explosión total bueno, aplastamiento total un aplastamiento que aplasta zombies me encanta entonces pa pum, listo tomo que cargue 125 ahí esta ahí esta vamos aquí ahí esta perfecto por si acaso si vendrán los zombies vamos a poner vamos a poner acá ponemos aquí perfecto lo que te espera zombie jajaja jajaja ay no, no me lo que le perdí para ver para ver vamos a poner esto esto, este por acá listo patata ahí esta no hay problema si listo No hay problema. Adiós. ¡Pum! 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 logramos con las diez y ocho de la mañana tardó por llamando horas en el vídeo de planta a veces son vídeo de las ocho de la mañana que los ocho de la mañana cuando acerca de las ocho de mañana bueno un poco de hipo porque sabes y listo y vale con todo vamos a dar una oportunidad Ok, así tiene que jugar. Ok, normal. Todo tranqui. Vamos aquí. Ahí está. Esperamos que caigan. Perfecto. Tenemos dos, creo. Vamos a tener todo. No, vamos a tener todo. LoAT se acaba por la parte. LoB. LoB. Esa es una lucha. No hay muchas gracias. No hay muchas gracias. No hay muchas gracias. Uno a dos creo. Es una opción de los zombis. 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 Nada mal, eh. Nada mal, eh. Nada mal, eh. Ok, viene una horda de zombis. Oh. Por contentación, chicos. Ok. 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 Vamos, esperemos que cargue, como se llaman, la patata. Bueno, otra pausa porque mi papá ya me mostró al comprar la leche para tomar. Tomando un poquito de agua para tranquilizarme, los nervios normal, tranquilo, tranquilidad vamos, ok, la tienda de bebés. Bien, este puede ser 5.000. Ok, si, ahí te he comprado, este es el mejor de todos. Dale con todo, con los zombies pequeñitos, chiquititos, nomás. Los zombies, están llegando. Ok, a ver, que pasa, debe de dar pausa. Vamos a ver, que pasa. Vamos a ver, que pasa, que pasa. vamos a ver vamos a ver perfecto ok, tranquilidad, normal no, 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 normal, tranquilidad me encanta esto ok, tranquilidad vamos a mover todos los zombies ok, boom vale la salta final listo esto, normal, se acabó bueno, así fue el juego vamos a la siguiente parte ok está bien listo listo adorado con todos mis plantitas oh, espera, espera, espera espera, espera, ese no ahora sí adorado con todo uh, eso se cuesta más de 150 y este es muy bueno para plantar los más girasoles ok, qué€ ok, se viene lo zombie Ahí está, mira, contando dos girasoles de cabezas, girasoles de dos cabezas, muy buenos, mira. Un ratito, chicos. Bueno, ahí mi padre ya trajo mi desayunito. Y bueno, ahorita mi desayuno, es hora de tomar mi desayuno. Bueno, una pequeña pausa. Placa. Placa, patum, así, plota. Casi la malogro, ¿eh? Perfecto. Normalmente, esta te la recomiendo de verdad. Perfecto. Y le damos ya. Ya. A veces demora... Listo. Bueno, no demora tanto aquí, digamos, pero ya. Listo. Listo. Jajaja. Ahí está. Ah. Esto es muy bueno, los dos girasoles de dos cabezas, o girasoles de dos cabezas, muy bueno. Te ayuda así, te ayuda a crecer así más rápido. Qué malo esto, para que no... Asegatando mis girasoles. Ok, no hay problema. Toma, hay 외�sur. Wow. Ah... everything. ¡Listo! ¡Pum! ¡Así vamos a lanzar! ¡Ay, la malo Grey! ¡Ay! Vean, no importa. Bueno, está bien allá. Ahí está bien, así. Bien. Hice muy buena. Monedas. Bien, perfecto. Vamos a ponerlo así. Este viene a recargar más rápido es imposible para matar a los zombies. Moneditas. Bien, monedas. Bien, ¡Eso es! Paso al final. Listo. Listo. Bien, ahí está. Esta es la planta de girasol de dos cabezas, muy buena chicos. Bueno, un corte comercial, ya regresamos. Voy a poner pequeña pose porque voy a tomar mi desayuno y ya retornamos, ok? Bueno, seguimos el planta versus zombie, ya tomamos el desayuno riquísimo. Bueno, ahora sí, vamos a jugar tranquilos nomás. Ok, ya no vamos a ir de esto y listo. Dale con todo, ah, dale con todo chicos, dale con todo, con calma, con calma nomás. Tranquilidad. Ah, respirar profundo nomás. Así tiene que ser jugar planta versus zombie, jugando normal. Listo, no hay problema, no hay problema. Ok, no hay problema. Ok, no hay problema. Brains significa cerebros en español. Bueno, pues acaso la gente significa Brains. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Entonces, si me estoy hablando un poco de febre. No hay problema. pero no, no lo va a pasar el partido del Aurich, Jodía juega Juan Aurich contra Chabel Ines, pero no va a ser televisado, me refiero no lo va a transmitir el partido, no sé por qué motivos, pero ya. Bueno, ojalá que gane el ciclón del norte de Juan Aurich y bueno. Juan Aurich está con cuarto lugar, creo, de la liga 2. Si el Aurich le gana a Chabel Ines, el Aurich tendrá como 15 puntos, porque el Aurich está con 12 y Chabel Ines está con 15, pero algo así. Con 14, 15, algo así. Bueno, dependiendo de los goles. Bueno, bueno, cambiamos de tema, vamos a seguir jugando Plantas vs. Andy. Vamos a concentrarme en la partida, porque acaba de comer mis plantas. del partido, bueno, ok, vamos a poner, esperemos, perfecto, muy bien, ahora si, vamos a poner aquí, rapidito, perfecto, listo, perfecto, me voy a poner, nada aquí, ok, no tenemos nada de problema, ahí está, listo, listo, ahí está, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, yo no tengo una horda de zombies, vamos a buscar, una moneda, acá hay otra moneda, tengo que mirar acá, full concentración, perfecto, ok, ahí está, ahí está, muy bien, voy, muy bien, mis plantas, ok, vamos a matar, vamos a destruir los zombies, genial, genial, uy, me olvidé de esto, perfecto, vamos a jugarlo con todo, chicos, bueno, vamos a tener todo esto, rapidito, concentramos la partida, listo, aquí, es el problema, malo, algo, malo, mi fin, ahí está, vamos a conseguir, oh, por fin, una moneda de oro, Ok, esperemos a que crezcan donde esta desplantada plantas zombies, listo, vamos a poner acá Ah, dale todo, listo, dale para un todo Ah, dale, 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 dale Vamos a poner, listo Ok Vamos a matar Ok Vamos a ver Ok, vamos a poner acá el toque Vamos a poner plantitas Si solo podemos Vamos a sacar la patatum, patapum, o algo así Y también Apismaflor Significa la plata zombie Ahí está, tendrá que ser así Una jugada, que sea una jugada maravillosa para matar a los zombies a toque mente Perfecto Vamos a 100 Falta 150 50 Listo Ahí está Listo Esperemos Esperemos Ahí está Perfecto Perfecto Vamos a plantar girasoles Lo más rápido imposible creo La acá La acá Perfecto Me encanta Así Me encanta esta plantita Ok Especialita No hay problema ¿Vamos? Listo Bueno, tomo esta plantita y ya está Voy a terminar así Efecto, y ya esta, ahí vamos a comenzar, eso es, listo, tiene que ser así esta jugada de planta versus zombies, para matar a los zombies lo mas rapido imposible, vamos aca, ok, vamos a poner ahí, vamos a poner mas rapido, ahi esta, listo, una explosión total, que gran explosión de las plantitas, son mis favoritas creo, estas plantas son mis favoritas, en el juego de plantas y quedan los mejores zombies, vamos a tener que ser rapidísimo, pues hay un aire de segundo round, ok, ya hay un aire segundo round, ok, ya se conoce, ha visto si alguien tiene un bien ustedes tienen que matar a los tíos si los matamos a todos los matamos es el que te va a salvar este no te salvas no te salvas no 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 Ok. 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 ¿No hay algo? Listo. 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 Bien mis zombies. Bien mis plantas. Vamos a... Ok. Vamos a la tienda de Dave. Ok. Ok. Listo. Ocho espacios iguales con mil. Ok. 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 Vamos a hacer esto. Este, 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 este. Listo. Listo. Uh. La patata. Uh. Y ahora que hago? Espera. Vamos a descansar este. Lo vamos a poner acá. Ya dale con todo. Dale. Vamos a descansar la patata. Ya sabemos en... Acá estamos en qué lugar va a traer los zombies. Va a venir los zombies por acá creo. Los zombies, estamos veniendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Listo. Vamos a dar rapidito nada más. Vamos rapidito. Vamos aquí. Normal. Otra casa si viene. Ahí está. Listo. No hay problema. Perfecto. No hay problema. Ok. Esperemos que cargue. Esperemos que cargue. Normal. Perfecto. Plantamos esto. Rapidito. Plantamos este. Listo. Listo. Saca vos. Normal. Ok. Ponemos aquí. Ahí está. Normal. Ahí está. Tranquilo. Nada más. Hace tanta tranquilidad. Ok. Esperemos que cargue. A ver. A ver. Este es mi favorita. Ahí está. Vamos a ver. Espérame a que salga Tranquilo nomas Jugar tranquilidad Sin ningún problema Listo Espero que se la toman Listo, que vengan Espero que vengan Esperemos que vengan El atlas de zombis Listo No hay problema No hay problema No hay problema Ahí Ok Jajaja Ahí está Vamos a ver Ahí está Ok Esperamos que cargue Tranquilidad Listo Esperemos que vengan Espera un ratito Bueno Puesto a pausa Porque mi papá Se va a trabajar A ver A ver Aquí Ya listo El hermano ha echado A Kohl Ok, espera Muy bien Si Vamos Ten Quedas ¿Nom file noch Quedas 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 ¡Gracias! 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 Listo ¡Gracias! Bueno, bueno, lo más tranquilo Concentrando algunas patillas Y... ¡Pum! A ver, ¿qué pasa? ¿Puedo encontrar con él? Ok, vamos a ver Ya, ahora sí Vamos a sacar rapidito Esta vez, vamos a darle con todo, chicos Vamos a matarlos, ahora sí ¡Juntos! Dale con todo, chicos ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Moneda! ¡Ya sabía qué va a pasar! bien ok listo, ay que pasa? el tefano esta rola vamos vamos otra vez ok, se va bien para que se va a trabajar vamos 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 logramos mucho bueno vamos vamos muchos pausas porque a veces mis padres me interrumpen querido vivo, hemos visto que habia una fiesta de piscinas ok vamos a matarnos normalmente Region y ahora si quien soy yo de verdad vamos estamos está Tardia. Muy bien. Perfecto. Buenas módicas Vamos acá Bien No, no, Al Ahí está Bien Toma. Y Toma. Vamos a la puta agua. Vamos a la puta. Vamos a la puta. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¡Pues! a 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 ahí está lo logramos perfecto lo logramos ahora sí concentración total full concentración ay dios ok ok perfecto vamos a poner confiamos mis plantas vamos plantitas si podemos a a a ahí está mmm ok a 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 Está bien, está bien, vamos a poner esto, esto y esto, por si acaso, porque si habías que vienen en el minero Bien, aplastamos Aplastamos los zombies Muy bien, muy bien mis plantas Listo Ponemos acá Perfecto Ay Dios mío, lo ponemos un poco interesante Bien Vamos a poner creciendo acá Bien Vamos a proteger Vamos a proteger rápido Eso es porque Vamos a poner acá A ver, vamos a dar una oportunidad de la estrella A ver En serio O sea Ok Ok Vamos, vamos Ok Vamos a poner aquí Esto es Bien 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 Dios mío, vamos Vamos a matarlo Vamos a buscar las estrellas Ok Ok Vamos a matar Bien Vamos a matar Bien Bien ¿Qué estoy haciendo? Listo Vamos a poner rápido 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 Bien Uy Bien 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 bien, ahora si, vamos a darle con todo, ahora volvamos para aca, volvamos aqui rapidito, perfecto, ok, a ver, rapidito, que bien, quemela, 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 espera, espera, ahi estan, espera viva, ya tengo, bien, lo matamos, lo matamos, lo vamos a aguantar, ok, bueno, sufrimos y lo logramos, eso es, uff, casi, casi, pero no, ok, esa parte, ese no, perfecto, ya no es necesario, vamos a poner esto, este, este no, estos, aca tambien, y, baila con todo chico, confiamos, confiamos en mis plantas, confiamos en mis plantas, confiamos en mis plantas, vamos plantitas, uff, ya faltan dos, ya, vamos con todo, dale, con todo, dale, con todo, ok, dale, con todas mis plantitas, bien, 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 necesitamos monedas, vamos, vamos, rápido, 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 vamos, dale con todo eso, eso es mis plantas, eso es mis plantitas, eso es mis plantitas, vamos, aca, eso es, Me implanto, mamá, con todos me implanto, dale con todo, dale con todo, dale con todo, eso es. WTF? WTF? ¿Es serio? ¿Es así? No. Vamos a matarlo. Eso es, dale con todo, dale con todo, dale con todo. Bien, bien, bien. WTF? Vamos, así. Sí, me vas a plantar todo, 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 todo. Bien, está muerto. Bien, bien, ahora sí, ¿dónde están? Pues hay... ¡Muatro! 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 bien bien hasta la vista baby bien ahora si confiamos con mis plantitas dale plantitas con todo ok este 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 perfecto el imán muy bueno dale con todo confiame en mis plantitas confiame en mis plantitas vamos a lograr vamos a lograr son las 12 es increíble estamos durando 4 horas del video chicos ahí vamos a lograr con todo perfecto 1 1 2 3 4 5 vamos a poner a 3 eso es vamos vamos a lograr con todas mis plantas vamos vamos a lograr con todas mis plantas eso es vamos mis plantas vamos mis plantitas un 1 no aguanta eso es eso es eso es eso es eso eso Dale Listo Vamos con todo Vamos con todo Dale con todo Esperemos que venga Esperemos que venga Espérate Espérate First No, ahí está Cristo ¿Dónde está? Ok Ok, tenemos tiempo Listo Listo, dale mis plantas, dale. Ok, vamos a ponerlo rápido acá. Mierda. Crezcan rápido mis plantas, crezcan rápido. Mierda, ya, ya. Mierda. 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 No vamos padre, vamos, no demos parades, no demos parades. Rápido, rápido, rápido. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Ahora si, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos. Vamos a matarlo. Vamos a matar a los zombies, vamos. Ok. Ok. Moneda, eso es mi moneda. Eso es. No. 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 Vamos. Vamos. No voy a matar. Ok, vamos a matar mis plantas, vamos a matar. No, 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 no. Oh, vamos a mis plantas. ¿Serio? ¿Dónde está mis plantas? Ahí está bien. Vamos a ver. Ahí está bien. Uh. Uh. Vamos rápido. Ay, por fin. Casi, casi, casi. Lo logramos, lo logramos. Ahora no sé cuánto, ok. Son los zombies, son los zombies, son los zombies. Ok, dale control, chicos. Ok. Uff, casi piardo. Un descuido. Vamos, vamos con todo. Un descuido. Ok, lápida. Un descuido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto va es. Es el brazo. Un descuido. Hasito. Ahorita vamos a matarlo Bien, lo mato Dale, estrella Ok, lo voy a poner así Lo voy a poner así Ahí está, listo, dale saltado Listo Ok Ok Lo voy a poner aquí Ahí está Ahí está Cerca, cerca, vamos a darle que te da Ok Vamos a tener una ola de zombies Ahí está De manera Perfecto Ok 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 Cerca, pues Lo voy a poner así O�� Ay ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! y 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 Cerca, cerca Bien, vamos a lograr, vamos a lograr Lo logramos, dale Dale con todo chico Ok, el tejado Ok Este no Es perfecto, están bien Dale con esto Vamos, mame mi planta, confiame en ustedes Vamos mis plantitas, vamos mis plantitas Vamos a nivel 5 creo Vamos mis plantitas, vamos mis plantitas Vamos mis plantitas, vamos mis plantitas Vamos a lograr rápido Bueno, ahí está Vamos 1 5 Perfecto. Jajaja. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. A ver. Eso. No hay problema. Jajaja. Ok. Aquí. Lo de estos. Hasta aquí. Perfecto. Ojo. Tres. 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 Perfecto. Bien. Lo más seguro que he visto. No, no, no. No se vio. ¡Vamos! Vamos Cumplida esta ¿Los otros nuevos? A ver Ok Vamos a matar a los zombies Perfecto, mamo mis plantitas Confiamos en ustedes, mis plantitas Mis bellas plantas Mi favorita Vamos mis pequeñas plantas, mamo, mamo Confiamos en ustedes Aguantan 25 pesetas Ya están No hay problema Jugamos con todo chicos Dale con todo Ya falta poco Faltan 8 Faltan 8 Y ya acabamos Ya sentaremos Eso podemos Y pum 2 2 3 4 5 Y la sol Mujer que crezca Perfecto Eso es Eso es Mis plantas Dale con todo Listo Eso Dale con dos de mis plantas Buen intento zombies Pero no se va a poder Con mis plantitas Listo Toma dos brains Ok Uno Vamos a poner Plantar otro aquí Plantar por acá Vamos a girar solo por aquí Vamos a ver Eh, ¿qué pasa? Ok, dale con todo Dale con todo Sí, con este Listo Listo Listo, vamos Muy bien, muy bien mis plantas Vamos, vamos bien mis plantas Listo Listo Perfecto Y a tres Ata tres Nada más Vamos a hacer eso Más rápido Imposible Bien No hay problema No hay problema No hay problema Un momento Al diosito Que se vaya bien Los dos no se rinde Ah no, está por el otro lado Vamos a poner esto Listo Vamos a quitar todo esto Poner aquí Ahí está Listo Ok Vamos a poner aquí Un ratito Listo, ponemos aquí Vamos acá Eh, ponemos aquí Rapidito Vamos a Aquí Dale con todo Dale con todo Dale con todo Dale con todo Ahí está Ahí está Ok Ok No Ahí está No hay problema Esto es Si Como Me encanta Me encanta No Ahí está No 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 Ahí está. Ahí está. Bueno. ya está ya está mantequilla perfecto ok, ahora lo malo es el zombie ok, vamos a poner esto vamos ahora sí confiamos en ustedes mis plantas confiamos en ustedes dale control, 1, 2, 3 ok 1, 2, 3 ok ok, ponemos donde está el zombie ahí está el zombie ahí está en las plantas zombies es muy buena es muy buena en las plantas zombies te busquen por qué porque a plata zombie en un segundo bueno, salta y es plata pum tiene que hacer esa jugada ya está explota lo ponemos aquí vamos a 1 con otro con otro perfecto 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 Ya, esto lo vamos a poner rápido Ok Dale con todo mis plantas Vamos mis plantas A matar los zombies Ok, vamos a ver Ahí está, perfecto Ah, me olvidé plantar acá las girasoles Ahí está Vamos con todo, chico Ok, tres Ahí está Ahí entra Vale Eso Vamos Perfecto Esto Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Eso es Uh, sí Pum Bien Uh, sí Pum Así quiero ver mis plantas Ok 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 Se está viendo un poco complicado Esto es Esto es Jaja Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien mis plantas Esto Ok Esto es Mejor Ok Ok No hay problema Bien 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 ¿Qué le ponemos acá? Uy, la moneda me había olvidado Eh, ¿qué te pasa? Ahí, le ponemos acá Muy bien, muy bien Ah, está muy bien Ok, no hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Listo Ok Listo Vamos Vamos a hacer todo Vamos a hacer esto Lo hemos saltado Eso es Uh, moneda Bien Y está muerto Oh, sí La semilla Por fin La semilla Por fin La semilla es muy buena, chicos Porque la semilla Despierta a las plantas Que duermen todo el día Perfecto Vamos, mis plantas Confiamos en ustedes Vamos 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 Dos Ok A ver, esperemos a que cargue los... Vamos a que cargue, ¿o no? Ya, dale No Vamos mis plantas Suelen rapidito Ok Perfecto A ver, mis plantas demoran, ya que sabe Los girasoles Los solos demoran Vamos a tener así Girasoles, girasoles, vamos al rápido Ok, vamos al rápido Cargue más rápido Perfecto Y ya, dale, vamos Eso es Vamos Vamos con todo Uno, dos Faltan dos más Ah, normal Ok, ok, ok Todo normal Todo ok Vamos, perfecto Ok Vamos a poner acá Vamos a poner acá Dale Pum, listo Ahí está, soy un genio Ponemos rapidito Eso es Normal Normal Tranqui Listo Listo Ah, me olvidé plantar esa Bueno, de los girasoles de abajo Vamos a poner acá Dale con todo, chicos Dale con todo Bien hecho Bien, bien Bien hechos Bien, bien 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 Por fin Vamos a plantar esta planta Ya, listo Vamos a plantarlo de una vez Ya sabemos que está durmiendo Vamos a levantarlo con Ahí está Con las semillas Ponemos acá Perfecto Perfecto Ok Bien, bien Bien ¡Bien! ¡Muy bien, monedas! ¡Perfecto! ¡Vámoslo, vamos! ¡Bien! ¡Bien, mis plantas! ¡Bien, mis plantas! ¡Bien! ¡Aperate! ¡Credo ese mal! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien, mis plantas! ¡Bien! ¡Bien, Nesho! ¡Vamos! ¡Bien, Nesho! ¡Bien! ¡Despérate! ¡Bien! ¡Despérate! ¡Bien! ¡Bien! Paciente, paciente. Listo. Bien. Eso es. Vamos, dale, con todo mi plantita. Bien. Listo. No hay problema. Tendré que sacarlo, la planta, cuando ya está herido. Eso es mis plantas. Eso es mis plantas. Deja que ahorita, cuando ya está herido, el agua, la planta, la planta. Esto es lo que es lo de las tierras. Y es que necesitamos. Bebe clic. Muy bien. Un granul. Deja que acuérdate. Un granul. Un granul. Ok. Vamos a poner aquí. Este vamos a poner otro acá. Eso es mi plan. Muy bien, muy bien. Ok. Bien. Oh no. Espera, espera, espera. Nada. Ahí no hay nada, nada, nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada. Uff. Esto es mi plan. Pinche zombie. Mátalo, mátalo, plantas. Vamos a matar, vamos a matar. No hay nada. 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 Ahí estamos. Bien. Bien, lo mató. Vamos a matar a este zombie. Bien. Vamos, resista. Bien. Listo. Uff. Casi. Si. Ok. Vamos a hacer rápido acá. Vamos a hacer rápido acá. Vamos a hacer rápido acá. Estos vamos a matar. Vamos a comprar a esta enorme. Tampoco la planta. No hay nada. 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 ¡Vamos! 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 Bien, bien Bien, bien, bien A ver, ¿qué pasa? Siempre pongo Poner pausa Complicadísimo estaba, pero ya Lo logramos Casi, casi Ok Ok Ok, vamos a ver Ok, perfecto Esto Ahí está, faltan dos Aquí Ahí crece, anda todavía Vele tres veces creo Uh No 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 Ok Ok Bien 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 Ok. 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 Vamos a ver. Ufff. Dale con todo. Fatas 5 de miel. Listo. Ok. 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 Listo. Vamos a esperar que vengan. Ok, que vengan ellos. Ok. Ok. Bien, bien. Bien. Lo trago. Bien. Tanco es más apetitoso. Listo. Bien. Que vengan los zombies. Dale con todas mis plantitas carnívoras. Dale con todo. Perfecto. Perfecto. Bien. Uy. Listo tiempo. Ok. 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 Listo. No hay problema. Bien. Listo. No hay problema. ¿Vale? Vale. Bien. Bien. Ahí está Ay, ay, ay Ok Bien Dale con toda mi planta carnívoro ahora Bien 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 Que no vengan... ¡Sí! Hemos pasado lo logrado, ahora se viene la cebolla La cebolla, en serio, la cebollita, la cebollita, la cebolla Muy bien, me corté Vamos a hacer 4 horas del video Bueno, casi 5 horas, interesante Ok Vamos a poner aquí Ponemos acá Ponemos acá Un, dos, tres, cuatro Y... matarlos Confiamos en mis plantas Confiamos en mis plantitas Mis pequeñas plantas Faltan... 4 Falta 4 Falta 4 Y ahí mandamos a pelear el... La final No hay... No hay problema chicos, no hay problema Va... Falta poco chicos, falta poco Eso es Vamos a darle con todo chicos Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo Bien Ok Ok No hay problema con el conito Alguien viene una compañía En la... En la plasta zombie Vamos a poner acá Ponemos aquí No hay problema Jaja Ahora sí, mira Así es el juego Planta Los zombies Chicos No soy un... No soy... No soy un maestro del juego Pero ahí estoy enseñando a cómo jugar Ok, dos acá Y listo Dos girasoles, sí, a veces dos girasoles es muy bueno. Ok, vamos a hacer esto, rote esto. Listo. Perfecto, me encanta, me encanta esa parte, así, lo damos normal, tranquilo. Nada mal. Vamos a poner esto, ok, me vamos a proteger esto, perfecto. Perfectiño. Ok, a ver, esto está acá. Listo. Vamos a mis plantitas, si se puede. Oh, yeah, baby. Oh, yeah, baby. Listo. 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 Me han mal puesto. Me han mal puesto, así. Yeah baby Ok, vamos a darle con todo chicos Uh, monedas No me di cuenta de las monedas Ah no, que estoy diciendo Ah no, está bien así Está bien así Bien con todo chicos Eso Pum, 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 pum Puro, pum, puro, pum Puro, pum, 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 Ok. 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 Ya esta. Ya esta. Ya esta. Ya esta. Ya lo vencimos. Ya lo vencimos. Uff. Ok. 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 Listo. Esta es muy buena. Ok. Vamos allá. Disculpen. Ok. Vamos allá. Ok. Ahí esta. Si. Podemos acá. Ok. 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 Vamos con todo. Dale. Si podemos. Si podemos. Eso. Fantástico. Falta. 3. Vamos a acomodar bien la cámara. ahi esta listo si podemos, si podemos si podemos si podemos si podemos si podemos la mejor es todo no no la 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 listo vamos a quitar esto perfecto ahi esta ahi esta ahi esta la 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 Hay que poner esto, ponemos acá, ponemos aquí, ahí está, ponemos aquí, listo, me, no hay problema, no hay problema, brains, brains, bueno, ya me tienen harto de su brains, listo, 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 vamos asi ok asi muy bien a ver ahora si vamos a matar como ahora hay que irlo ok no hay problema si bien 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 Ahí está perfecto. ¿No? 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 Mira cómo explota. Sí, está normal. Ahí está. Ah, mira. Estoy dando a que aquí le late. Vamos a atarlo. Ok. Bien. Ponemos aquí creo. Ahí está. Espera, espera, espera. Vamos a acomodarnos bien. No sé. Ahí. Ahí. Listo. Come nomás. Come nomás. Come nomás. Come. Come nomás. Listo. Así va a ser. Bueno. Bueno. Buenas jugadas. No hay problema. Tenemos otro. Faltan dos. Bueno. Ya falta poco ya. Vamos a terminar ya. esta parte. Esta parte. Jajaja. Ok. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Perfecto. Conseguimos. Uh. Girasole con oro y plata. Increíble. Uy. ¿Ahora qué hacemos con este? Ya sé. Con el gigante tienes un pequeñín. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer este. Esa parte. Aplastamos. Vamos con todo chico. No. Ah. Me falta esto. Ya. Listo. Dale con todo chico. Uh. Se pone interesante. Pero se me complica. Se me complica chico. Vamos acá. Normal. a ver. Vamos a ver. Ahí. Vamos a ver. Moneditas. Ahí ponemos girasoles. Acá moneditas, girasoles, moneditas Girasoles Ok Uh, moneda de oro Increíble, vamos con la moneda de oro Este también 50 Listo Listo, vamos a Listo, vamos a poner así Ponemos acá Necesitamos, como se llama Ok Listo Bueno, aquí vamos a darle con todo chico Bien Pum Eso A plata zombie Bien A roja, monedas de oro A mí me encantan las monedas Bueno, es bueno para comprar Cosas Esos girasoles de plata Moneda oro y plata Si Ahora con todo Listo Ya está Aplasta Ya Pum Papum Pan Amor Totos Al ratito Vamos a quitar la notificación Y ya está Perfecto Ok Ok Vamos a poner aquí También Viene rápido Perfecto Perfecto Vamos a darle con todo chico Bien 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 Así Vamos a darle con todo chico Vamos con todo Vamos mis plantas Eso vale Eso vale No Como Corriamos Mis plantas Amamos Amamos mis plantas Eso 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 Ay Espera Este lo guardamos Bueno Hablando el tema A ver, ¿dónde está? Muy bien ¿Dónde está? ¡Esto está rápido! ¡Listo! ¡Uy, me nomás! ¡Vamos! Cerca, cerca, cerca Pero no Vamos a tener un compañerismo Este, perfecto Bien, vamos con todo, chicos Vamos con todo Aquí Bueno, estamos recuperando el dinero Hemos perdido un montón de dinero Bonedas Bien 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 Confiamos en las plantas Vamos Vamos a ver plantas Si se puede ¡Vamos! Vamos a ver ¡Vamos! Muy bien. A ver. No vamos a perder. Esperemos que venga el zombi. Esperemos que venga el zombi gigantesco. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está el zombi gigantesco. Listo. Vamos a matar. Uh, ya, baby. Bien. Vamos. Ya falta poco ya. Falta poco. Ay, Dios mío, falta poco, falta poco. Ay, Dios mío. Vale. Cinco horas con veintiséis minutos. La hora, la hora. Ahora está más complicadísimo. Vamos a ver un ratito de la tienda, la tienda, la tienda. Veinte minutos. Sí. En serio, veintis. ¿En serio es veintis mil? OK. Vamos. Yo confío... Yo confío en mis plantas. Vamos a lograr. Esto es bacán. Este también. Este también. Acá y... Confiamos. Vamos plantas. Confiamos en ustedes. Ay Dios mío. Ya se viene. Este sería el último creo. El último. Vamos. Perfecto. Acá en dos. Juan dos. Tranquilo. Tranquilo. Todo tranqui. Mira. Ahí está. Todo tranqui. Listo. Confiamos en ustedes plantitas. Plantitas. Confiamos en ustedes. Dale. Con todo chico. Bien. Ponemos. A ver. Ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos a mis plantas. Juan. Todo. Bien. Bien. Ahí dos. Perfecto. Ya está. Vamos a prenderle con todas mis plantas. Vamos. ah 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 ahí están, vamos con todo chicos si podemos si podemos ok 150 200 100 ahí vamos a comenzar la sandía así tiene que salir así tiene que ir matando ahí está con la sandía sale la sandía ok bueno para tapar la sandía ahí está a ver si se complica mucho ponemos acá ponemos acá ponemos aquí ponemos acá la sandía la sandía ahí está vamos 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 robot vamos vamos ahí está Perfecto Bien, vamos a un día Esto Perfecto Listo Si acaso Ahí veremos que vengan Bien Todo ok, todo ok Ok, este no tiene Si, este no Si no, vale Ahora si, este viene la verdad Tras por concentrado Listo Bien, 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 bien Perfecto. Perfecto. El gigante. Vendela. Vendela en el gigante. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está el señor gigante. Ay, Dios mío, en serio. Vamos por acá. Bueno, vamos. Bien, muerto, 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 muerto. A ver si, vamos a matarlo. Muy bien. No te sean. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Vamos. Aguantem. Vamos. 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 Aguantem-se. No aguante Si aqui este pequeño Este maldito pequeño Ya bueno vamos aca Este no Este no va a servir Este dale con todo Vamos a matarlo si o si Este demora Este este Bueno se demora Pero vamos a dar otra oportunidad Ahora si Dale con todo Ahora si Esta a punto de lograrlo Vamos con todo Tranquilo Vamos a tener asi 1,2,3 y ya esta aqui 1,2,3 aca Vamos Vamos rápido Vamos rápido Vamos Dale con todo chicos No demore a cargar No, no se demore a cargar Perfecto Perfecto Ok Ok Dale 1,2,3 Bien Ahí esta Dale con todo chicos Hay que cargar Eso es Muy bien 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 Bien, bien Bien, bien So, dale con todo Bien Donde esta Perfecto Perfecto Vamos A plantarse rapido Vamos Ahí, dale 1 2 3 Tres, cuatro, no puedo creerlo, cinco, seis, siete veces, ¿qué hay que hacer? Y ya está, vamos, dale con todo, chico, ahí está, así, así tiene que ser Esperar, en serio, vamos, bien, explotó Bien, vamos a poner Perfecto, voy a caer de carga rapidísimo, ok Voy a poner acá, perfecto Bien Bien Vamos bien, vamos bien Eso es Gracias, dale Bien Bien Bien, bien, vamos, ahora sí, ya Voy a ponerlo, esto, esto es de calabacitas Bien, vamos, 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 vamos Bueno, Nintendo, pero Ahí están Bien Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. bien 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 mis plantas bien mis plantas bien en este caso vamos bien vamos bien que carguen rápido los girasales bien jajaja que querían? ellos que? ya no? esperemos que venga no hay problema bien vete bien donde esta? donde esta? no ya tenemos esto vamos rapidisimo bien 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 Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Esperemos. Ok. 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 Vamos a ponerla ahí. Vamos con todo. Dale con todo. Ok. Vamos a ir. 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 y 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